¿Qué onda? Yo sé que siempre has tenido la duda de cómo convertir una fracción a número decimal. Hoy lo vamos a ver, así que pon mucha atención. Aquí tengo esta fracción que se lee como un medio, y ahora la voy a convertir a decimal. Para hacerlo tenemos que hacer una división. Recuerda que para hacer una división tienes que saber multiplicar y restar. La división quedaría así, como 1 entre 2. Y tengo que ver cuántas veces cabe el número 2 en el 1. Como no cabe ninguna vez, ponemos un 0 aquí arriba, agregamos enseguida un punto decimal, y le agregamos un 0 al número. Ahora tengo que saber cuántas veces cabe el número 2 en el 10 sin pasarse, y para eso repaso la tabla del 2. 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8, y 2 por 5 es 10. Como ves, el 2 cabe 5 veces en el número 10, por lo tanto, pongo el número 5 aquí arriba, y multiplico 2 por 5, y me da como resultado 10. Ahora hago una resta, y 10 menos 10 es igual a 0. Como mi residuo final es 0, esto quiere decir que ya terminé. Por lo tanto, un medio en decimal es igual a 0.5. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo mi fracción, que es 2 quintos. Ahora voy a proceder a hacer mi división convencional. Pongo el 2 adentro de la casita, y el 5 afuera. Tengo que saber cuántas veces cabe el 5 en el número 2. Como no cabe ninguna vez, pongo un 0 aquí, enseguida ponemos un punto decimal, y le agrego un 0 al número. Ahora, tengo que saber cuántas veces cabe el 5 en el número 20 sin pasarse. Repasemos la tabla del 5. 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15, y 5 por 4 es 20. Como te puedes dar cuenta, el 5 cabe 4 veces en el 20. Así que pongo el 4 aquí arriba, y después multiplico. 5 por 4 es igual a 20. Ahora realizo una resta, 20 menos 20 es igual a 0. Como nuestro residuo es 0, quiere decir que ya terminé. Ahora me puedo dar cuenta, que la fracción que se lee 2 quintos, es igual a 0.4 en decimal. Regalado, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo 3 cuartos, y quiero saber cuánto es eso en decimal. Pongo el 3 aquí adentro de la casita, y el 4 afuera. Ahora tengo que saber cuántas veces cabe el 4 en el número 3. Como no cabe ninguna vez, pongo un 0 aquí, enseguida le pongo un punto decimal, y le agrego un 0 al número. Ahora tengo que saber cuántas veces cabe el 4 en el número 30, pero sin pasarse. Repasemos la tabla del 4. 4 por 5 es 20, 4 por 6 es 24, 4 por 7 es 28, y 4 por 8 es 32. Cuando multiplico 4 por 8, se pasa. Entonces, elijo la de 4 por 7. Pongo el 7 aquí arriba, y multiplico 4 por 7 y me da 28. Hago la resta, y 30 menos 28 me da 2. Ahora agrego otro 0. Ahora tengo que saber cuántas veces cabe el 4 en el número 20 sin pasarse. Y aquí lo tengo, 4 por 5 es igual a 20. Esto quiere decir que cabe 5 veces. Y pongo el 5 aquí arriba, y ahora multiplico. 4 por 5 es igual a 20, y 20 menos 20 es igual a 0. Como nuestro residuo está 0, quiere decir que ya terminamos. Y 3 cuartos en decimal es lo mismo que 0.75. Regalado, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo 5 octavos, y quiero saber cuánto es eso en decimal. Aquí lo pongo en mi división, 5 entre 8. Tengo que saber cuántas veces cabe el 8 en el número 5 sin pasarse. Como no cabe ninguna vez, pongo un 0 aquí, enseguida un punto decimal, y le agrego un 0 al número. Ahora tengo que saber cuántas veces cabe el 8 en el número 50. Así que voy a repasar mi tabla del 8. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. Y 8 por 7, 56. Como quiero ver cuántas veces cabe el 8 en el 50 sin pasarse, en esta ocasión lo tengo que multiplicar por 6. ¿Ya te diste cuenta? Pongo el 6 acá arriba, y 8 por 6 me da 48. Al hacer la resta, de 50 menos 48, me da como resultado 2. Como aún tengo residuo, agrego un 0. Ahora tengo que saber cuántas veces cabe el 8 en el 20 sin pasarse. Si nos vamos aquí a nuestras tablas, te das cuenta, que cabe 2 veces sin pasarse. Entonces pongo el 2 aquí arriba, y 8 por 2 me da 16. Y al hacer la resta, 20 menos 16 es igual a 4. Como aún tengo residuo, agrego otro 0. Ahora tengo que saber cuántas veces cabe el 8 en el número 40 sin pasarse. Si nos vamos a nuestras tablas, nos damos cuenta que cabe 5 veces. Así que pongo el 5 aquí arriba, y multiplico. 8 por 5, 40. Al hacer la resta, de 40 menos 40 es igual a 0. Por lo tanto ya terminé. Esto quiere decir, que 5 octavos se representa en decimal como 0.625. Vamos a ver nuestro último ejemplo. Aquí tengo mi fracción, que es un tercio, y quiero ver cuánto es en decimal. Así que pongo 1 entre 3. Tengo que saber cuántas veces cabe el 3 en el número 1. Como no cabe ninguna vez, pongo un 0 aquí arriba. A la derecha pongo un punto decimal, y al número le agrego un 0. Ahora tengo que saber cuántas veces cabe el número 3 en el 10 sin pasarse. Así que repaso mi tabla del 3. 3 por 1 es 3. 3 por 2 es 6. 3 por 3 es 9. Y 3 por 4 es 12. Si te puedes dar cuenta, el 3 cabe 3 veces en el número 10 sin pasarse. Así que pongo el 3 aquí arriba, y multiplico. 3 por 3 me da 9. Al hacer la resta, 10 menos 9, me da 1. Y como tengo residuo, agrego un 0. Y vuelvo a tener 10. Así que vuelvo a poner el número 3, y multiplico 3 por 3, y me da 9. Al hacer la resta, 10 menos 9, me queda 1. Agrego otro 0, y vuelvo a poner otro 3. Y 3 por 3, me da 9. Al hacer la resta de 10 menos 9, me da 1. Como siempre va a ser lo mismo, así dejo mi decimal. Un tercio, lo represento como 0.333. Si tú quieres, puedes agregar todos los números que siguen, pero es infinito. Así que te recomiendo, usar 3 cifras. Regalado, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios, para que los resuelvas. Espero ver tus respuestas, en los comentarios. ¿Podrás contestarlos? Espero que este tema, te haya gustado. Por favor, regálame un like. Comenta, compártelo, y suscríbete, para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!